... Álvaro Delgado, hoy va a estar visitando Tacuarembó en lo que es el acto de cierre, en el marco de su campaña. 20 horas en el Club Estudiantes. Antes de eso, estamos convocando, invitando a la población a una caravana. 19 horas allí en Pablo Ríos y Ruta 5. La idea es concentrarnos y bueno, en el marco de lo que es un día festivo, con mucha alegría ir todos juntos hacia el Club Estudiantes para, bueno, de alguna manera poder escuchar a Álvaro, a nuestro candidato, escuchar qué fue lo que se hizo y en definitiva qué es lo que resta por hacer. Gustavo, es el momento de recibir las últimas orientaciones, el empujón final antes del 30 de junio. Exactamente, pedirle a la gente que acompañe hoy al acto. Es un momento importante para nuestra agrupación de centro y todas las listas que lo están acompañando, Álvaro Delgado y al profesor Esquerra. Es el espaldarazo que se precisa hoy para que Álvaro y Wilson sientan que la mayoría del partido nacional los está acompañando aquí en el departamento de Tacuarembó, por eso los estamos invitando a nuestros compañeros de la lista 900 y a todos los nacionalistas de Tacuarembó que acompañen hoy al acto de Club Estudiantes Hora 20 y a la caravana, por supuesto, previa. Profesor Jorge Gasteri, ya lo decía Gustavo, el principal objetivo es seguramente que Álvaro Delgado y también el propio Wilson Esquerra sientan el respaldo de la comunidad. Son dos proyectos que nos unen a todos los que trabajamos a diario por ellos, proyecto Álvaro Delgado como presidente del país, que sea el candidato único del partido nacional y que Wilson Esquerra sea el próximo intendente para seguir transformando a Tacuarembó. Creo que eso a la caravana, con la alegría que nos caracteriza, sobre todo con la responsabilidad y confianza que nos da el creer en lo que estamos haciendo, el creer en el grupo, en el respaldo, en los amigos, en el equipo. Así que esa alegría la queremos transmitir, pero sobre todo invitar a la gente que escucha a quien creemos nosotros es el mejor candidato que tiene y puede tener el país. Wilson Aparicio, el gusto de recibirte. Y ya vemos a todas las listas que están apoyando a Álvaro Delgado, al propio Wilson Esquerra, unidas para esta gran fiesta que ustedes pretenden realizar y además, como ya lo decíamos, tener ese empujón final en estos momentos de definición. Exacto, la verdad que en armonía, todos juntos, invitándolos a que nos acompañen hoy, 19.30, Ruta 5 y Pablo Ríos arranca la caravana, de ahí venimos al Club Estudiante y bueno, invitar a votantes, los que están convencidos, los que no están convencidos, que se den la oportunidad de escuchar y que escuchen el mensaje de lo que es nuestro precandidato a la presidencia, del país que hemos construido en estos 5 años y bueno, y del que soñamos para los próximos 5. Muy bien, de tu parte, por la lista 5. Sí, por la lista 5, pero en nombre de todos los compañeros, la verdad que se viene trabajando con mucha alegría y con muchas ganas y con mucho entusiasmo a si Dios quiere un nuevo gobierno del Partido Nacional. Profesor, ¿y por aquí, por la lista 55? La lista 55, va a andar la camioneta, la voy a andar manejando y alguna lista voy a dar. Muy bien, doctor, lista 900. La lista 900, acompañándola con la 50, el mejor voto para nosotros aquí en Tacuarembó. Muy bien, y por acá, a gusto, 404. 404, junto con la histórica lista 50, esa es la invitación, esa es la confianza que le pedimos a la ciudadanía.